¡Aguante! ¡Valdeña! ¡Dale! ¡Aguante! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguante! ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Con la luchada ganamos! ¡Dale! ¡Con la repasión! ¡Vamos a jantar a los apretas! ¡Dale fuerza! ¡Aguante! ¡Campeón! ¡En la cancha con sudor y gana! ¡Ya somos un equipo vencedor! En el cielo está el celeste y blanco, reflejando todo tu esplendor, porque tu grandeza tiene historia, y estás muy dentro de mi corazón. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, llega el club más glorioso, del interior campeón. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, con tu luchada ganamos, dale con cara y pasión. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, llega el club más glorioso, del interior campeón. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, con tu luchada ganamos, dale con cara y pasión. Cuando llegan todos los muchachos, vamos a gritar un fuerte gol, y vibrando todo el estadio, de luchada festejando al ganador. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, llega el club más glorioso, del interior campeón. Vamos, vamos, maigueña, vamos a mi celeste, con tu luchada ganamos, dale con cara y pasión.